El curso tiene una duración de 600 horas, de las cuales 300 horas se desarrollarán de forma teórica y las 300 restantes a través de prácticas en entidades relacionadas con la actividad industrial. De esta manera, los alumnos podrán aplicar de forma directa los conocimientos adquiridos y obtener las experiencias, competencias y habilidades necesarias para su adaptación al mundo laboral. Este curso acoge a 20 alumnos de todo el entorno que rodea a los tres proyectos mineros de Mazza con la colaboración del Ayuntamiento del Monasterio y se pone en marcha hasta el mes de abril del 2020 y va a contar con una formación teórica y una formación práctica que les permita tener una formación real para un puesto de trabajo el día de mañana. Una de las prioridades de Mazza en esta formación ha sido la apuesta por la inclusión en la misma de mujeres desempleadas del territorio dentro de su objetivo estratégico de potenciar la presencia femenina de manera efectiva en la industria. Así, de las 20 personas beneficiarias, un total de 9 son mujeres. Sí, afortunadamente estamos apostando por la mujer y hemos tenido una buena acogida. Han sido 9 alumnas de un total de 20 alumnos, 11 chicos y 9 chicas. Y bueno, estamos apostando por la inclusión de la mujer cada vez más en el sector de la minería. Desde el consistorio agradecen esta apuesta por la formación por parte de la empresa, ya que es un fuerte empuje para el desarrollo del empleo y el fomento de la actividad minera. Ofertando estos trabajos ayuda a la despoblación rural que afecta a la zona y ayuda a las familias y vecinos a tener un trabajo en él. Bueno, sí, la verdad que la iniciativa, toda la iniciativa que sea, de curso de preparación para las personas, para sobre todo personas jóvenes que estamos viendo aquí, muchas personas jóvenes, para que emprenden o inicien una vida laboral. Y si eso va asociado a la minería, que hoy en día, pues digamos que es el motor productivo ahora mismo más importante que tenemos en la zona, pues bienvenido sea. Así que es verdad que es un curso que se ha hecho en colaboración, como ha dicho bien antes Paula, con el Ayuntamiento de Almonaster, un curso donde al fin y al cabo hay alumnos, digamos, de cuatro poblaciones diferentes, de las cuales la mina pues afecta de una forma u otra. Y creemos que una vez se hagan estos cursos y otros más, que van a venir más adelante, pues que esa gente esté informada y puedan empezar su vida, su vida laboral, pues ella, como he dicho antes, en unas instalaciones ahora mismo que son punteras en Andalucía. Por parte de los alumnos que han sido seleccionados, están muy orgullosos y satisfechos con esta oportunidad de poder formarse en el sector minero, siendo en la actualidad un sector puntero con unas opciones de empleabilidad en auge, brindando una oportunidad a los vecinos de las diferentes localidades. La verdad es que me parece muy bien por parte de Masa, que es la que ha organizado el curso y las demás empresas que han colaborado, porque la verdad es que es un puente, como tú bien has dicho, para obtener un buen puesto de trabajo y con una de las mejores empresas que tenemos ahora mismo en el sector minero aquí en Andalucía. Los alumnos que superen este curso estarán capacitados para desempeñar las tareas propias de un operador de camión y pala, una especialidad para la que se ha detectado una demanda de profesionales dentro de la empresa del sector y para la que no existe una bolsa de candidatos cualificados. Solo en Masa trabajan actualmente 55 camioneros y 45 palistas. Para favorecer una mayor capacitación de estos perfiles, Masa incentivará la puesta en marcha de otros cursos de naturaleza similar.